Música Pues te vas encontrando con personas que dentro de esta misma fe que compartes, como es el judaico en mi caso, personas que entienden de tu existencia, entienden de la existencia de las personas que no estamos dentro de la norma. Música Estos espacios, por ejemplo en el GAT, pueden ser un lugar donde las personas puedan encontrar, que pueden encontrarse con personas como ellas, pero que a su vez también, no solamente nos quedamos en apoyar, sino que también este mensaje se puede llevar a otros lugares, y eso ya implica una acción y un apoyo. Música Definitivamente, yo siempre digo que las personas trans todos los días me sorprenden, me sorprenden de manera maravillosa, porque afrontan tantas problemáticas, tantas dificultades, y que no solamente se quedan con la problemática, sino que también buscan una salida. Creo que esto lo hace emocionante, como yo he aprendido a entender que no es un problema, sino cada persona que se acerca a mi vida es una nueva oportunidad. Música Todas las personas trans en el mundo merecen familias que las amen, que las quieran. Para mí no fue fácil la infancia, fue una infancia bastante difícil, llena de muchas dificultades de soledad y demás, y yo creo que ningún niño ni ninguna niña debe pasar por lo mismo que yo viví, y creo que en la medida de esa deuda histórica con esa persona que fui yo, decidí a lanzarme a trabajar con familias y con niñas y niñas. De un tiempo para acá hemos tenido unos avances importantes porque se nombran, se habla de las personas trans, pero muchas veces creo que no es la manera adecuada, creo que no están capacitados y muchas veces formados para hablar. No solamente querer hablar, sino también hacerlo de manera asertiva, y siempre cuando se informa o se habla de personas, es importante hacerlo con el mayor conocimiento y el mayor respeto. Hay una cosa que tenemos que decir, y es que claramente el pertenecer a un grupo religioso, el que sea, eso hace parte de la diversidad. Las religiones no pueden ser un lugar de exclusión, sino por el contrario, deben ser un lugar donde se acoja en ese amor, en ese discurso precisamente de fraternidad y de todo lo que implica. Pues la religión, nosotras y nosotros también tenemos derecho a creer y es un derecho que nos han negado en muchos momentos por quienes somos. Creo que el amor de Dios es tan infinitamente grande, tan inmensamente fuerte, es importante que si seguramente en su eterna misericordia no le apeticiera o no le gustara nuestra existencia, pues en esa misma generosidad y bondad, yo hubiera mandado un rayo para que nos acabara, y creo que eso no ha pasado y creo que es porque tenemos que venir a enseñar algo a este mundo, tal vez enseñanzas de respeto, enseñanzas de reconocer que el otro también puede creer en ese ser maravilloso, no sé, tenga diferentes creencias, pues también pueda creer. Y yo creo que el puente está allí en reconocer la enorme diversidad y el infinito amor de Dios.